¡Muy buenos días! Bienvenidos a Vivemas. Tocar y luchar Cafam Colombia es un programa de formación de agrupaciones musicales de alto nivel de interpretación, como orquestas sinfónicas, bandas sinfónicas, coros infantiles y juveniles. Hoy nos acompaña el director artístico de este programa, Francisco Jiménez. Bienvenido y cuéntenos de qué se trata. Gracias, Natalia. El programa Tocar y luchar Cafam Colombia es un programa de desarrollo social a través de la música. La música como arte es un instrumento de desarrollo humano y las agrupaciones, como tú bien lo anotabas, nos sirven como un laboratorio vivo de convivencia. Estas agrupaciones contienen tolerancia, respeto a la diferencia, respeto a liderazgo, trabajo en equipo, tenacidad, constancia. Todos valores trascendentes que nos van a servir para la construcción de ciudadanía de todos esos niños y jóvenes que están en el programa en este momento. Estos programas están desarrollados en los cuatro colegios que tiene Cafam en administración. Son colegios distritales que están administrados por la Caja. Son dos en Bosa, uno en Pati Bonito y uno en Santa Lucía. ¿Hay algún requisito que se deba tener en cuenta para ingresar al programa Tocar y luchar? Pues el programa en su base es un programa incluyente. Es decir, que el único requisito es que el niño tenga ganas de venir. El programa funciona todos los días en contra jornada de 3 de la tarde a 6 de la tarde en los colegios, por lo que es una dedicación muy importante y ahí se necesita muchísima motivación. Y es realmente lo que hace que los niños quieran venir a la orquesta, la motivación. No dejen pasar la oportunidad de apreciar el talento de nuestros jóvenes. ¡Hasta pronto!